¡Avdu billahi minash shaitanir rajim! Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Masallahu alayhi wa muhammadin wa al-tahreem. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. Queridísimos hermanos, salamu alaykum wa rahmatullah. El mes de Ramadan es un mes bendito de mucha bendición del Señor, así que vamos a ver qué dice el Sagrado Corán y las narraciones y la sunna del profeta del Islam salallahu alayhi wa alayhi wa sallam sobre el mes de Ramadan. El Sagrado Corán, Surah Al-Baqarah, segundo capítulo del Sagrado Corán, a leyes 185 habla del mes de Ramadán. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Şahru Ramadán el ladzi unzila fihi el Qur'an. El mes de Ramadán, el mes bendito de Ramadán, el mes que en ello se descendió el Sagrado Corán. El mes en lo cual se descendió el Sagrado Corán, el Sagrado Corán, lo cual es el guía perfecto para la gente. Y está lleno de muchas bagiyanat, significa cosas claras que te pueden ayudar menal jodah, hacia el camino correcto. Quiere decir, las cosas del Sagrado Corán son bien claros. Para una persona que tiene el corazón preparado, son puros bagiyanat, son cosas claras, son argumentos claros que te pueden ayudar a llevarte hacia el camino de Dios. O el furqan, el Sagrado Corán está lleno de furqan, que te van a ayudar a diferenciar entre la verdad y la falsedad. Quiere decir, a través del Sagrado Corán, que es un instrumento celestial bendito, tú puedes entender cuál es el camino de Dios y el camino del diablo. Entonces, en ese mes tan bendito que se ha descendido el Sagrado Corán, que es el camino perfecto, ¿qué hay que hacer? Entonces, quien de ustedes está presente en su ciudad, en el mes de Ramadán, está en su hogar, entonces que lo ayune, todo el mes de Ramadán, que lo ayune. Pero si una persona está en el viaje, en un lugar que no va a quedar más de 10 días, va a quedar 3 días, va a quedar 5 días. O una persona que está enferma, una mujer embarazada, alguien que si ayune, el ayuno le va a dañar. Entonces, estos dos tipos de personas, también las mujeres en el periodo menstrual, y eso se considera como una molestia en el cuerpo. Entonces, estas personas no pueden ayunar, no tienen el ayuno opcional, no, no, no. No se puede ayunar en el viaje, cuando estás enfermo, cuando ya la mujer está en el periodo menstrual, no se puede ayunar, no vale, no vale. Entonces, ¿cuándo va a ayunar? Después del mes de Ramadán, cuando vuelve a su ciudad, o cuando se recupera su enfermedad, o cuando la mujer ya está en su pureza, estos días del ayuno que no pudo ayunar en el mes de Ramadán, después del mes de Ramadán, tiene que volver a hacerlo, compensarlo. Antes del siguiente Ramadán, por ejemplo, si el año pasado has perdido siete días de ayuno, por ejemplo, una dama por el periodo menstrual, siete días ha perdido. Antes del siguiente Ramadán, debe recuperar los días perdidos del ayuno. Uno ha ido al viaje, siete días estaba en el viaje, muy bien. Ahora, que ya estamos llegando al mes de Ramadán, antes de llegada del mes de Ramadán, debes recuperar todos los días del ayuno perdido. Eso es obligatorio. ¿Por qué esa norma que te facilita posponer el ayuno cuando estás enfermo, cuando estás en el viaje, la mujer en el periodo menstrual, la mujer embarazada, los viejos que no pueden ayunar? ¿Por qué Dios lo puso así? Dios quiere la facilidad para ustedes, no quiere la dificultad. Porque la religión del Islam es el camino de la bendición y la misericordia. Al contrario del judaísmo, que en algún tiempo los hijos de Israel tenían algunas normas que eran como castigo. Eran normas difíciles para ellos. Hasta hoy en día ellos lo tienen estas normas difíciles. Como las normas del ayuno, que lo tienen más de 24 horas, como Yom Kippur. Como las normas de la pureza e impureza. Como las normas del día Shabbat, el día sábado. Como las normas del tiempo, que la mujer está en el periodo menstrual. Que la mujer totalmente se quedará impura. A cada cosa que toca se quedará impura. Es una norma fatal. La verdad, bastante difícil. ¿Por qué? Porque es un castigo para ellos. Y después, cuando llega Jesús, la paz sea con él. Quita todas esas normas que son dificultades. En el Sagrado Corán, Jesús dice a los hijos de Israel. Jesús dice, he venido para darles facilidad de algunas normas que eran castigos para ustedes. Pero los fariseos rechazaron a Jesús porque dijeron, Jesús está diciendo que el último profeta es Muhammad, descendiente de Ismael. Y nosotros nunca lo vamos a aceptar porque solo vamos a aceptar profetas que sean descendientes de Israel. Porque Muhammad no es descendiente de Israel, no lo vamos a aceptar. Así que rechazamos a Jesús que está trayendo la buena nueva de la venida del profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam. Así que conservaron las normas que Dios había abolido para ellos. Las normas que son castigos ya no existen. Pero las normas islámicas son pura perfección, pura bendición, pura misericordia para los creyentes del mundo. Incluso los judíos, los cristianos, si abrazan el Islam, pueden beneficiarse de estas normas perfectas para llegar a su perfección. Muy bien, entonces Dios quiere la facilidad para ustedes. Y las normas islámicas son normas muy moderadas. Y Dios no quiere dificultades y no está castigando a ustedes a través de las normas. ¿Por qué Dios permitió que nosotros después del mes de Ramadán recuperemos los días perdidos del ayuno? Para que usted cumpla con el número del ayuno necesario, que es 30 días. De 29 a 30 días, que es el mes de Ramadán. Entonces Dios dice, después del Ramadán, recupere los días perdidos. Por ejemplo, si ese año has ido al viaje, 7 días no has ayunado. Entonces 23 días has ayunado. Listo, después del mes de Ramadán, 7 días más vas a ayunar. Entonces juntos van a ser 30 días. Debes cumplir con 30 días de cada año. 29 a 30, dependiendo del mes de Ramadán donde estabas. Para que hacía grandes a Dios en tu corazón. Porque Dios te ha guiado al camino correcto. Para que se conviertan como siervos agradecidos al Señor. Vamos a ver las narraciones que dice la Sunna del mensajero de Dios, excelentísimo, profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sobre el ayuno. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, el mensajero de Dios, que la paz y la bendición de Dios sea con él y su familia bendita, dice ¿Por qué se le llamó Ramadán? Ramadán viene del verbo Ramadayarmudu. ¿Qué significa? Significa hacer caer. ¿Qué hacer caer qué? Dice Ramadán significa que hace caer a los pecados. Yarmududunu, te purifica de los pecados. Es como un árbol, en otoño le vas a sacudir y todas las hojas se van a caer. Así, cuando llega el mes de Ramadán te va a purificar todo y van a caer todos los pecados. Quiere decir que después del mes de Ramadán te quedas puro. Porque Ramadán, yarmududunu, te va a sacudirte y todas las maldiciones del pecado se van a caer. Y te quedarás puro. Te va a, mira, sacudir. Eso es interesante. El mes de Ramadán te va a sacudir. ¿Por qué? Por su vez es difícil. El ayuno es difícil. Es que dejas de comer, dejas de beber. Ya durante el día no puedes tener nada de sexo. Es un poco difícil. No puedes fumar. Entonces te estás sacudiendo. Cuando uno te va a sacudir. Te mueve rápido, fuerte y te molesta, ¿no? Un poquito. Pero al final lo que se queda es que te quedas purificado. Es como una operación especial en tu cuerpo que va a purificar tu cuerpo. Es perfecto y no tiene consecuencias secundarias. Pero es un poco difícil. En otra narración del mensajero de Dios, salallahu alayhi wa alayhi wa sallam, dice Todas las puertas de la bendición de la misericordia del cielo van a estar abiertas desde la primera noche del mes de Ramadán. Todas las puertas del cielo ya están abiertas. Y no van a ser cerradas estas puertas hasta la última noche del mes de Ramadán. Todas las puertas están abiertas. Todas las puertas están abiertas. Mira, querido hermano, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. Decimos, Dios, perdóname los pecados que van a cerrar las puertas del cielo. Hace la súplica y la súplica no llega al cielo. ¿Por qué? Por los pecados. Porque son obstáculos. Te impiden que tu súplica se eleve al cielo. Entonces, en el mes de Ramadán, Dios dice, No te preocupes. Cuando ayunas y eres un siervo piadoso, todas las puertas están abiertas para ti. Haga todas las súplicas que van a ser escuchadas. Es una oportunidad única. No siempre pasa. En siguiente narración del mensajero de Dios, salallahu alayhi wa alayhi wa sallam, dice Si el siervo sepa lo que va a recibir en el mes de Ramadán, de tanta bendición, misericordia y perdón, desearía, anhelaría que todo el año sea el mes de Ramadán. Porque hay alguna persona que dice, Ay, el mes de Ramadán, un mes del ayuno, ¿Cómo vamos a aguantar 30 días de ayunar? Y el mensajero dice, No, es al contrario. Si tú supieras cuánta bendición, cuánta misericordia está en este mes, desearías que todo el año lo ayunarías y que sea como el mes de Ramadán. No sabes cuánta bendición, cuántas cosas buenas te están llegando en el mes de Ramadán. En tu cuerpo, te está garantizando la salud. En el espíritu, te está garantizando la salud. ¿Qué más? La gente paga montonazo para recuperar la salud. Y ahora Dios te lo está haciendo de forma gratis. Y mucha misericordia y bendición. En otra narración del mensajero de Dios, salallahu alayhi wa alayhi wa sallam, dice Desde el momento que se ve la luna nueva del mes de Ramadán, desde ese momento, es decir, la noche antes del primer día de Ramadán. Porque usted sabe que en el Islam, la noche antes de un día se considera junto con ese día, con la misma bendición del día. Por ejemplo, ahora es la noche. Desde el ocaso entramos al siguiente día. Primero pasamos por la noche y después por el día. Es decir, 24 horas en el Islam empieza a contarse desde el ocaso. Ocaso, la noche, madrugada, mediodía y el final de cada día en el Islam es el ocaso del día siguiente. Eso es. Entonces, el primer día de Ramadán, su noche es la noche anterior del primer día de Ramadán. Entonces, el Ramadán empieza por la noche del primer día de Ramadán. Quiere decir, antes de ese día empieza Ramadán por la noche. Y llegamos al primer día. Esa noche. Y ese día, posterior a esa noche, se considera el primer día de Ramadán. Entonces, cuando decimos, primera noche de Ramadán, significa la noche anterior del primer día de Ramadán. Cuando habla de la bendición de la noche 21 de Ramadán, no significa el día 21 cuando llegas a la noche. No, no. Significa la noche anterior del día 21. La noche, quiere decir, el día 20 por la noche. Lo llaman la noche de 21. La noche del viernes es jueves por la noche. ¿Me entiende? En el Islam, cada noche pertenece al día siguiente. Bueno, entonces dice, desde la primera noche de Ramadán, quiere decir, la noche anterior del primer día de Ramadán. ¿Qué pasa? Se van a cerrar todas las puertas del infierno. Todas las puertas del infierno van a estar cerradas. Todas las puertas del paraíso están abiertas. Y van a encadenar y atar a los demonios. Los demonios, ¿qué hacen? Hacen tentaciones. Traen la maldición. Van a hacer fitna. Van a traer conflictos familiares. Toda esa maldición. Y los demonios estarán encadenados. ¿Para quién? ¿Para todo el mundo? No, 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 no. No, solo para quienes están ayunando. Escúchalo bien. Alguno piensa, ay, en el mes de Ramadán, no, yo no ayuno. Voy a hacer el resto de los pecados. Igual voy a recibir la bendición. Nunca, jamás. Estas condiciones, estas bendiciones, esa misericordia de Dios, es solo para la persona que está ayunando. Y es una persona piadosa. Para esta persona, sí, las puertas del cielo están abiertas. Las puertas del paraíso están abiertas. Las puertas del infierno están cerradas. Y los demonios están encadenados para esa persona. Pero otros demonios que trabajan en el área de los incrédulos, ellos tienen total libertad y van a hacer su trabajo de la maldición. Ojo, eso es solo para los creyentes. En otra narración del Imam Ali, alayhi wa sallam, que habla del sermón de primera noche de Ramadán del mensajero de Dios. Imam Ali, alayhi wa sallam, dice, Un día el mensajero de Dios nos dio una charla. Estaba predicándonos en la mezquita y dijo, Oh gente, se les ha llegado el mes de Dios. El mes de Dios. ¿Cuál es el mes de Dios? El mes de Ramadán. ¿Cómo ha llegado? Bel barakate wal rahmate wal maghfera. Con mucha abundancia. Con mucha abundancia. Y con mucha misericordia y con mucho perdón. Eso es el carácter del mes de Ramadán. Es la fiesta de Dios. Es la bendición de Dios. Es el mes más virtuoso ante los ojos de Dios. Es el mes más perfecto ante los ojos de Dios. Y el mes de Dios. Y el mes de Ramadán. Es la más virtuoso de todo el año. Y los días y las noches del mes de Ramadán son los días más virtuosos y las noches más virtuosas, más benditas de todo el año. Y el mes de Ramadán es el más virtuoso de todo el año. Es el mes en lo cual han sido invitados por el anfitrión que es Dios. Si el rey de todos los reyes te ha dado la carta de la invitación, invitándote a una mesa servida, a una fiesta espiritual especial, ¿quién lo falta? Solo un loco puede faltarlo. Si el rey de todos los reyes te ha invitado, te ha dado una invitación y te dice, esa noche te estoy esperando. Y a ti, dice, fulano de tal, te estoy esperando. Porque esta invitación no es una invitación general. A cada uno de nosotros nos ha hecho la invitación. Y a cada uno de nosotros nos va a recibir como somos el único invitado de Dios. Dios dice, siervo mío, te atiendo como el único siervo mío. Y tú me atiendes como tienes mil dioses. Entonces, Dios nos recibe como somos el único invitado. Si el rey de los reyes te llama y te dice, mira a fulano de tal, eres el único invitado mío. Y te he preparado una mesa servida. ¿Faltarías a esa fiesta? Que es exclusiva para ti. ¿Podrías faltarlo? Nunca jamás. Solo un tonto, necio, desagradecido puede faltarlo. Nunca jamás un sabio inteligente lo faltaría. Esa reunión, ¿qué saben? Esa reunión con el rey de todos los reyes quiere recibir el perdón, la bendición, abundancia, misericordia de todo. De todo. Todo lo que pidas en esa mesa ya está bienvenida. Todo ya está aceptado. Todas tus súplicas, tus peticiones van a ser respondidas. ¿Faltarías a esa reunión? Nunca jamás. Dice, La persona más veraz de la historia humana, el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa alayhi wa sallam, nos está contando, nos está avisando, informándonos. Es una fiesta especial, exclusivo para ti. Sí, hermana, sí, hermano. Es para ti exclusivo. Dios ahí está sentado esperándote en el mes de Ramadán. Que tú vengas con el ayuno. El único que haces, vienes con el ayuno. Que el ayuno te está beneficiando a ti. Todo el beneficio de Ramadán es tuyo. Ya no eres una cualquiera invitada. No, no. Dios le puso a usted en una invitación VIP especial. No es una invitación cualquiera, no, no. Es una invitación que te tratan con total generosidad. Con total respeto. Te van a honrar. ¿Quién te va a honrar? Dios. Es una fiesta especial. A veces te invitan a una reunión. Tú sabes que no eres importante. Si vayas o no vayas, da igual. Entonces puedes faltar. Y nadie ni te hace la llamada. Pero a veces hay una fiesta y tú eres el invitado especial. El exclusivo. Tu fiesta de tu propia boda. Puedes faltarlo. Si lo faltarías, todo el mundo te va a reprochar. Todo el mundo quiere castigarte. Dice, bueno, todo el mundo había venido para ti. ¿Cómo has burlado de nosotros? Y todo el mundo en esa fiesta de boda queríamos darte regalos especiales. Y tú lo has faltado. ¿Por qué hemos hecho esa fiesta de boda? Para honrarte. Para darte todo lo que es de generosidad. Queríamos respetarte en esa fiesta exclusiva que es tuya. ¿Quién lo faltaría? Ni lo más loco lo va a faltar. Esa fiesta es especial para ti. Todos los ángeles de Dios están en fila. Ahí esperándote. Dios está esperándote. Y Dios quiere honrarte. Exclusivamente es para ti el mes de ramadán. ¿Y cómo lo faltarías? No ayunando. ¿Cómo lo quieres faltar? No, por favor, ni te ocurra faltar en esa fiesta. Por eso quien no ayuna tiene castigo. Porque Dios dice, yo te había invitado, te había preparado todo, te había abierto todas las puertas del cielo, te había cerrado todas las puertas del infierno, te había encadenado a todos los demonios para que no te metan en tu vida. ¿Y cómo? ¿Cómo lo faltaste? ¿Cómo pudiste no ayunar y faltar en esa fiesta tan especial? Entonces Dios dice, venga, ven que te estoy esperando. El rey de los reyes te está esperando y quiere honrarte. Quiere beneficiarte por todo lo que está en su alcance, que es todopoderoso. Ay, especial, ¿qué quieres más? Te quiere sacudir todos los pecados y te quiere perdonar todo, borrar todo lo malo que ha hecho y llenar tu carpeta de los hechos con la bendición y la misericordia. Quiere dar abundancia en sustento. ¿Está mal? No está mal. Alguien te hace la llamada y dice, mira, mira, ven aquí, quiero darte pelata. Y tú dices, ay, ya, ¿cuándo y cómo? Voy, voy, ya voy, ya, ya, ya voy. Ya voy. Entonces dice, Dios, ya voy. Dios, ya voy. Ayuno, ¿cómo no voy a ayunar? Por supuesto que voy a ayunar. Voy a ayunar, voy a rezar, todo lo que Dios manda. Es el mes especial de Ramadán, ¿cómo lo faltaría? ¿Cómo me ausentaría en ese mes tan especial que soy el invitado especial? Por supuesto, me voy. Entonces, el mensajero de Dios también empieza a explicar algunas bendiciones especiales del mes de Ramadán. Y el mensajero de Dios dice, ya que Dios quiere honrarte en ese mes tan especial y eres el invitado, el único invitado especial eres tú. Así, cada mañana que te levantas para ayunar día, soy el único invitado especial. Y Dios hoy me está esperando a mí. Sí, a ti te está esperando. Porque hemos dicho, Dios dice, yo te trato como eres el único siervo mío. Te trato como eres la única sierva mía. Y tú me tratas como tienes mil dioses. Qué vergüenza, ¿no? Con nosotros. Entonces, Dios dice, el mensajero de Dios habla de lo que Dios dice, de la fiesta de Dios. ¿Qué nos van a servir de tanta abundancia y la bendición? El mensajero de Dios dice, Mira, no solamente por obras buenas tuyas Dios te va a recompensar en mes de Ramadán. Por ejemplo, rezas, ayunas, recitas el sagrado Corán, das limosna. Por supuesto, para todo eso, Dios te va a recompensar. Pero no, no, aún más. Mira, lo que usted lo hace de forma involuntaria. ¿Qué cosas son? Respiración, dormir, sí o sí lo va a hacer. Y eso no hace falta tener intención. Estamos respirando, ¿no? Siempre estamos respirando. No podemos dejar de respirar. Incluso, por lo que no puedes dejar de hacerlo, Dios te va a dar recompensa. Qué interesante, ¿no? No, qué maravilla. Cuando ya aceptas la invitación de Dios, vienes ayunando, Dios dice, mira, la abundancia ya empezó. ¿Cómo, Dios? Aún no he rezado, no he hecho algo especial. No, es que estabas respirando. Cuando estás ayunando, cada vez que respiras una respiración, Dios dice, ay, mira, mi siervo me está glorificando. Ay, mi siervo me está glorificando. Que le dé mucha bendición. Que le dé mucha bendición. Y los ángeles, ay, está respirando. Y le van a dar recompensa. Dios, no he hecho nada. Sí, eres invitado especial. Solo tu presencia aquí te voy a dar bendiciones. Tu presencia significa que me estás glorificando. Respiras, ya dicen, está glorificando a Dios. Pero yo solo estoy respirando. No, no, no se preocupe. Ya, nosotros debemos escribir. Glorificando. Mil veces hoy glorificó a Dios. No. ¿Cuántas veces vamos a respirar en un día? No. Todo es glorificando al Señor. Interesante, Dios mío. No solamente vas a rezar y la recitación del sagrado Corán. No solo por ello te van a dar recompensa, que es triplicado y mil veces más. Cada recompensa. No, no. Aunque vayas a dormir, porque uno cuando va a ayunar, eso se le va a debilitar, ¿no? Más que todo en los primeros días. Hemos dicho, primera semana del mes de Ramadán es un poco fatigador. Es fuerte hasta que eso te vas a acostumbrar a ayunar. La primera semana del mes de Ramadán es fatigador. Incluso para mí, que lo conozco desde el niño. Para ustedes que recién están ayunando es un poco pesado y eso es normal. Así que no te preocupes por ello. Bueno, entonces la primera semana es un poco pesado y eso te va a dar mucha, podemos decir, mucha fatiga. Te sientes debilitado, te sientes pálido, necesitas dormir más. Es normal, normal. A veces tienes que dormir doble. Es normal. Entonces, cuando duermen, dicen, ay Dios mío, he perdido. Hoy no he podido recitar Corán. La verdad que él hace. Dios dice, no te preocupes, no te preocupes. Eres el invitado especial. Ay, bueno Dios, es que he perdido ese día durmiendo. Dicen, no te preocupes. Cuando duermes en el mes de Ramadán, te voy a escribir como quien me está adorando. Es como estás rezando. Estás durmiendo, Dios dice, ay, escriben ángeles, escriben, ya, está rezando. Pero dice Dios, yo estaba dormido. No, no, no se preocupa. Eso se considera rezo. En el mes de Ramadán, cuando duermes, se considera que estás rezando. Ay, cuanta abundancia de bendición de Dios. Ay, Dios mío. Muchas veces nuestras obras tienen falencias. Lo estamos haciendo para ostentación. ¿Sí? Queremos que todo el mundo lo vea y dice, ay, mira, qué persona tan creyente. Y vamos a venir y decimos, yo lo he hecho esto. Y tú dices, ah, qué bueno, qué creyente eres. Sí, soy el mejor. Gracias, gracias. Soy el mejor. ¿Cuánta cosa hacemos para ostentación? Y eso hará perder la bendición de la obra buena que hemos hecho. Hemos dado algo de limosna, sacamos selfie. Ay, che, ¿cómo está haciendo limosna? Chic, 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 ya. Pero la verdad, queridos hermanos, no quiero que me adulen tanto. Pero sí, es que me gusta que me adulen. Ay, qué bueno los comentarios. Y yo por los comentarios vengo a dar la tala. Ostentaciones. Hacemos muchas ostentaciones. Entonces, hacemos perder la bendición de la obra que hemos hecho. Es como nulo. No vale. No te ayuda para llegar a tu perfección. Porque tú lo anulaste con tu ostentación. En el mes de Ramadán, Dios nos ayuda a tener obras puras. Aceptadas. La oración, cuando usted está ayunando, rezas, te sientes que los ángeles están cercas. Te sientes las alas de los ángeles que pasan por tu rostro, acariciándote en los ángeles. Están cerca. Por Dios. Lo vas a sentir. Cuando en el mes de Ramadán estás pasando hambre, es una sensación especial. No sé cómo describirlo para ti. Cuando estás rezando, sientes a Dios así como que Dios te está abrazando en el mes de Ramadán. Cuando recitas Corán, cuando haces el rezo, cuando estás dando limosna, te sientes que Dios te está abrazando. Dice, gracias. Dios te está agradeciendo. Imagínese. Tus obras son aceptadas por Dios. Todas tus obras, Dios lo va a aceptar. Lo que en cualquier mes no va a pasar. Muchas veces ahora rezamos. Al final del rezo, recién nos damos cuenta que estuvimos rezando. El rezo se convirtió tan monótono para nosotros que el corazón no está presente. Decimos, Esta noche, ¿qué voy a comer? Mi suegra me ha invitado para la cena. Ay, mira. Tengo una deuda con mi concunyado. ¿Qué voy a hacer? Ay, mi esposa dijo que vamos al mercado y no tenemos plata. ¿Qué vamos a hacer? Ay, al querer, ¿qué voy a hacerlo? Y hasta el final estás pensando en todo excepto en Dios. En todo lo estás pensando. Vas a pensar en el trabajo, en la cocina, en la, no sé, nevera. ¿Qué tenemos para comer? Mi suegra, ¿qué me ha contado? ¿Qué voy a hacer con mi concunyado? De todo vas a hablar, pensar. Tu corazón habla de todo. Y te está hablando, ay, mira la chica que pasó ayer. Ay, sí, sí, es ahí una buena. Y de todo lo malo del pecado y la cosa buena y mala piensas excepto en Dios. Y después abres el ojo y dices, As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Si eres sonrita, dice, As-salamu alaykum wa rahmatullahi. Ay, ¿estabas rezando? Sí, sí, estabas hablando de todo excepto en Dios. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gozarás del rezo. Si eres un verdadero ayunante que es piadoso. Entonces, wa'amal o konfije maqbul. Sus rezos, sus obras buenas van a ser aceptadas. Wa'addu'a o konfije mustajab. Y sus súplicas van a ser escuchadas. Tienen súplicas respondidas. Súplicas escuchadas por Dios. Entonces, Imam Ali alayhi salam dice, Cuando escuchamos ese sermón del mensajero de Dios, Fakumto, Fakulto. Me levanté y dije al mensajero de Dios, Ya Rasulallah, oh mensajero de Dios, Ma afdalul a'mal fi hadashah. ¿Cuál es la obra más virtuosa en este mes? Mira, Imam Ali, eso es el siervo bendito de Dios. Lo que le preocupa es, ¿Cuál es la obra más perfecta, Más virtuosa en este mes de Ramadán? Eso es su pregunta. Entonces, el mensajero de Dios le responde. Dice, Oh, querido, Abel Hassan. Eso es el apodo del Imam Ali alayhi salam. Dice, Afdalul a'mal fi hadashah al wara'u amma harim Allahi azza vajal. ¿Sabe cuál es lo mejor? La obra más perfecta es abandonar a todos los pecados. Nosotros tenemos pecados chiquitos que dicen, Ay, eso no importa, que todo el mundo lo está haciendo. Ay, eso de no poner el velo islámico. Ay, no importa, estamos en Occidente. Eso de comer carne haram. Ay, no importa. Sheikh dice tonterías. Ahí, no sabe que la carne halal es cara. Vamos a comprar del supermercado. Decimos, Bismillah, ya listo. Hacemos los pecados. Tenemos una lista de los pecados que decimos, no importa. En el mes de Ramadán, abandonar estos pecados que tú, tú mismo has puesto lícito la lista de sus pecados para ti. Eso de mentir porque es protegiendo mis intereses, no importa, lo voy a mentir. Eso de traicionar no importa porque mi esposa es una mala mujer, entonces puedo... Hay cosas que cada uno lo tiene, la lista de los pecados lícitos. Los hombres, mucho cuidado con la morbosidad, con mirada ilícita. Las damas, mucho cuidado con exhibir su belleza sexual, hablar mal de los demás, murmurar, fisconear. No sé, cada uno tiene sus pecados lícitos, ¿no? Entonces, el mensajero de Dios dice, abandones todos los pecados. Los pecados que eran de esto, lo vamos a abandonar. El asesinado, ay, Dios mío, no, no. La sodomía, ay, no, no, nunca jamás soy un buen musulmán, nunca ni me acerco a ese pecado. La fornicación, no, no, por favor, no lo nombres. Estos pecados, robar, no, no, no voy a robar, ¿cómo? Soy un buen musulmán, no voy a robar. Tenemos pecados prohibidos, lo que Dios prohibió, yo también voy a prohibir. Pero hay pecados chiquititos que todo el mundo, ¿cómo lo justificas? Mira, a ver, a ver, ¿ah? Todo el mundo lo está haciendo. Ay, no pasa nada, no pasa, ay, mira, relájese. El pecado cuando quieres cometer, dices, relájese. El pecado cuando quieres hacer, dices, ay, no importa, todo el mundo lo hace. Ay, ya, Dios es misericordioso, me lo va a perdonar. ¿Cómo lo justificas el pecado? Tentación, ¿qué significa? Vamos, dale. Tentación del diablo, ¿qué significa? Tentación del diablo significa que vamos a decir que la consecuencia de un pecado no es nada. Ay, no tiene consecuencia, no es nada. Ay, mira, solo estamos gozando, solo estamos haciendo eso. Che, estamos en Occidente. Esto de estar en Occidente, yo creo que ya es la, lema que puede facilitar miles de los pecados. Muchos lo dicen, ay, Che, estamos en Occidente, no vivimos en Irán. ¿Qué dice Che? Esto, lo que tú dices es para Irán, es para un país islámico. Yo vivo en México, hermano, mira, ¿cómo que ya te voy a platicar eso? Incluso uno de los grandes pecados que la persona viene a ver en la clase en vivo de Che, como me, no pone me gusta. Y lo va a descuidar, dice, ay, ¿por qué yo voy a poner me gusta en la clase de Che conmí? Todo el mundo lo puso. Hay muchos de los pecados, que hay mucha gente que lo hace, descuida lo que debe hacer. Entonces, hay una mujer que queja a su marido, un hombre que falta el respeto hacia su esposa. Hay pecados que lo consideramos como, yo puedo hacer el pecado y no hay problema. Entonces, estos pecados son lo peor. Y el mensajero de Dios dice al imam Ali, el mejor en el mes de Ramadán es abandonar todos los pecados. No tener un pecado excepcional. No, todos los pecados. significa alejarse todo lo posible de todos los pecados en absoluto. Vamos a la siguiente narración, que es del imam Al-Baqir, alíhissalam, dice, Dijo el mensajero de Dios, que la paz y la vención de Dios sea con él. Cuando se estaban acercando al mes de Ramadán, tres días faltaba en mes de Sha'ban, para llegar al mes de Ramadán. Dijo el mensajero de Dios a Belal. Belal era un afrodescendiente, era un ex esclavo negro que llamaba para la oración, hacía las llamadas de la oración, hacía Adán. Se llamaba Belal. ¿Belal? Entonces, el mensajero de Dios dice, Oh, Belal, no defendes, haga Adán. Invita a la gente que vengan a la mezquita. Entonces, Belal subió a una terraza y empezó a hacer Adán. Allahu Akbar, todo el azán lo hizo y la gente. Entonces decía, Vamos, vamos a venir, venid, venid. Todo el mundo, vinieron a la mezquita. Todo el mundo, ¿qué está pasando? ¿Vinieron a la mezquita? El mensajero de Dios subió al púlpito, tenía un púlpito de madera. El mensajero de Dios, empezó a alabar a Dios y glorificar a Dios. Entonces dijo, Ayúhan naos, enna haza el shahr, qad hadarakum. Tres días faltaba el mes para el mes de Ramadán. Tres días. El mensajero de Dios dijo, Ay, prepárense, está llegando el mes de Ramadán. Ahí está la noche del decreto que una noche vale más que mil meses. Mil meses es como ochenta y tres años, una vida entera. Una noche del mes de Ramadán puede valer más que toda mi vida, toda tu vida. La noche del decreto vale más que mil meses. Una persona normal no puede vivir más que mil meses, ochenta y tres años. Máximo. ¿Cuándo vivimos? Ochenta y tres años es lo máximo, ¿no? Mil meses. Mil meses es todo lo que vamos a vivir. Entonces dice, Ahí está la noche del decreto. Prepárense para la noche del decreto. Con la pureza de desprepararse para la noche del decreto. La persona que lleva la mano, el corazón manchado de pecado, lleno de amor del pecado, el apego hacia lo mundano. En la noche del decreto le pasa y no le pasa nada. Ahí. La noche del decreto no importa. Llega el mes de Ramadán, la noche del decreto. No le va a llevar hacia la bendición. Es una persona infeliz, fracasada, maldita. Esa persona, por supuesto, que no va a tener abundancia ni en lo espiritual, ni en lo material. Entonces, el mensajero de Dios dice, prepárense, ahí está la noche del decreto, que es mejor que mil meses. Se le están cerrando todas las puertas del fuego del infierno. Todas las puertas del infierno. La maldición va a estar cerrada en el mes de Ramadán. Ahí van a abrir todas las puertas de la bendición del paraíso. Puedes beneficiarte. No pierdas esa oportunidad tan especial. La persona que Dios le ha invitado para el mes de Ramadán. Aún así, esa persona pierde todo. No ayuna, comete el pecado. Esa persona, Dios lo va a expulsar. Dios lo va a echar a esa persona lejos de su bendición. O sea, vete. Tú no vales. Te he invitado. Te puse la mejor forma de, podemos decir, bendiciones, abundancia, perdón y todo. Y tú has rechazado la invitación de Dios. Así que aléjese. Entonces, esa persona estar lejos de la bendición de Dios quiere decir, muere en la maldición de Dios. La maldición es de su propio pecado, no es de Dios. Dios no manda maldición. La maldición es nuestra. Y viene, proviene de nuestras obras malas. Entonces, la persona que llega al mes de Ramadán no puede conseguir el perdón de Dios. Dios lo va a echar a esa persona. Se vete. El Imam Sadr alayhi salam menwasiyatihi la waladihi anda duchul shahra Ramadán en el testamento del Imam Sadr alayhi salam entre los consejos que le dio a sus hijos, Imam Sadr alayhi salam dijo fajhadú anfusakum esfuercen mucho y hijos míos que ha llegado el mes de Ramadán fa enna fíjhe toqsamul arzak la abundancia en el sustento se va dividir en el mes de Ramadán. Dios te lo va a otorgar en el mes de Ramadán. Te va predestinar tu sustento en el mes de Ramadán. Quieres abundancia está en el mes de Ramadán. La pobreza, necesidad o riqueza está en el mes de Ramadán. Te van a firmar todo el año lo que vas a recibir en el mes de Ramadán. Wa tuqtabul ajal en el mes de Ramadán se va a firmar y se va a definir determinar la fecha de tu muerte. Si en ese año debes morir ahí en el mes de Ramadán dice esa noche va a morir. En tal día en tal hora te van a poner la muerte. Entonces, si una persona debe morir como la consecuencia de los pecados, si en el mes de Ramadán pide el perdón de Dios y la consecuencia del pecado se va, quiere decir ya va a salvarse de la muerte. Ya Dios dice ay mira ese pecado que merecía por ello la muerte ya ha sido ese pecado ha sido perdonado. Lo van a liberar. Pero una persona que le llega el mes de Ramadán no ayuna y sigue en el pecado llega la noche del decreto igual sigue en el pecado entonces Dios esa persona ya está sentenciada a la muerte y muere mal por un accidente o por algo malo muere mal y ahí es donde recibe la sentencia de la muerte en el mes de Ramadán lo va a recibir. Ahí van a inscribirse el grupo de los fieles a Dios el grupo de los creyentes benditos ahí van a registrarse o sea aquí es la lista de registro de los creyentes benditos ¿Quieres ponerte en la lista de los creyentes benditos de Dios? Aquí es el momento o sea a ver te van a enviar un anuncio un mensaje ya tienes la fecha hasta tal fecha para inscribirte para registrarte si pasa la fecha pierdes la oportunidad y ahora es la fecha que te van a registrar gratis puedes ser miembro del club de los creyentes benditos solo en el mes de Ramadán y en el mes de Ramadán hay una noche que obrar hacer la cosa buena en esa noche vale más que el mes de Ramadán así que no la pierdes el mensaje Dios Dios el misericordioso le va a echar cuando el rey de los reyes te ha invitado y tú has rechazado a Dios Dios te va a rechazar porque has perdido esa oportunidad una invitación exclusiva la vas la has rechazado por supuesto vas a ser has rechazado a ti mismo es su propia culpa en otra narración el mensajero de Dios en otro sermón cuando ya estaba cerca del mes de Ramadán el mensajero de Dios dijo el más infeliz es quien se le va a privar va a ser privado del perdón de Dios en ese mes como una persona puede ser tan infeliz es como te invitan a una fiesta hay de todo y te están esperando y tú pasas hambre y te quedas en la casa el más estúpido que tiene esa invitación exclusiva en el mejor restaurante del mundo y sigue pasando hambre y cuando te lo preguntas ¿por qué no? por la pereza es un poco difícil ¿por qué me voy? y sufre es como una persona ya sigue en la ignorancia y ahí está transmitiendo la clase de Shecomi en vivo y dice no es que es tarde es que no ya no tengo tiempo pierde pierde la oportunidad de aprender y sigue en la ignorancia pierde la abundancia en su vida y entonces cuando una persona se le llega el mes de Ramadán no puede conseguir el perdón de Dios no ayuna comete los pecados sigue en el pecado sigue comiendo carne haram la mujer la mujer sigue sin el velo islámico hace de todo sigue con la traición a su marido el hombre sigue traicionando a su esposa con la mirada morgosa y ya entonces esa persona es el más infeliz que existe sobre la faz de la tierra en otra narración el mensajero de Dios dice si una persona no puede conseguir el perdón de Dios en el mes de Ramadán entonces cuando lo quiere conseguir cuando lo puede conseguir si en la invitación especial en el restaurante no has podido comer cuando y como quieres comer donde quieres comer ya has tenido la invitación en el mejor restaurante halal por supuesto y ahí no has comido como y cuando quieres comer ya ya si has perdido la oportunidad como lo quieres conseguir así que aprovechen prepárense para desde hoy decida no cometer el pecado para cuando llegue el mes de Ramadán estar bien alistado preparado para recibir la bendición de Dios el imam es la última narración que aquí leímos vamos a leer dice si una persona no consigue el perdón de Dios sigue tan apegado a los pecados ya en el mes de Ramadán no consigue el perdón de Dios no consigue purificar sus obras purificar las manchas del pecado en su corazón entonces no puede conseguir el perdón de Dios hasta el siguiente mes de Ramadán así es eso es la oportunidad especial si en este mes de Ramadán no puedes conseguirlo ya hasta el siguiente mes de Ramadán hasta que esperes que las puertas del cielo estén abiertas con el ayuno con la piedad de nuevo tal vez lo vas a conseguir excepto para algunas personas que lo consiguen en el día de Arafé el día especial de la súplica que está en el mes del Hajj el noveno día del mes del Hajj antes de Yaumul Adha el día fiesta del Cordero el día anterior de la fiesta del Cordero Yaumul Adha el día que hacemos sacrificio del Cordero la noche el día anterior en Yaumul Adha tal vez en ese día puedas conseguir el perdón de Dios inshallah que Dios le bendiga prepárense purificando la comida purificando sus palabras purificando las miradas purificando el oído todas las entradas purifíquenlo inshallah prepárense concentración en el rezo con la piedad si has roto con la familia si has maltrato a tus padres vete a reconciliarlo arreglarlo solucionarlo entonces prepárense para el mes de Ramadan inshallah si tienes alguna deuda págalo las deudas si alguien está enojado contigo vete a pedirle disculpas prepárense para recibir toda la bendición de Dios abundancia en tu sustento abundancia en tu vida la bendición por todo lado en el mes de Ramadan inshallah que Dios le bendiga pedimos al altísimo que le abunde tu vida con mucha abundancia y bendición en el mes de Ramadan que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes